Estamos en Xelha y aquí como podemos ver pues están los delfines Están los delfines, toda esta área es de delfines Y después vamos a ir caminando por un pasillo hasta encontrar un restaurante para desayunar Buenos días, gracias Cuando grabo no puedo estar platicando con la gente Luego si quiere le doy una firma Bueno aquí la gente anda de hostigosa Que quiere un autógrafo WC y desayunos, breakfast Bueno entonces nos vamos al breakfast Ok, ahí está Ah, están las guacamayas Que aquí hay gente tan amable que ahorita les vamos a mostrar Que aquí hay gente tan amable que nos están enseñando Hay un área de asoleadero se le llama, donde están las hamacas, donde se puede disfrutar tranquilamente, tanto estar en el agua como estar Y aquí enfrente pues tiene una vista maravillosa que es lo que es el delfinario Bueno y si se escuchó un truenecito Fue el niño que está aquí al lado de mi Miren que belleza Bueno se alcanza a percibir Los delfines, los delfines que andan Pero no salen en su... bueno Ahí está, excelente Ahí está Para todos ustedes mi gente Si vienen a Cheljá Entrando se vienen al área del comedor Hay un asoleadero donde bien pueden disfrutar De una manera maravillosa y espectacular Los delfines sin pagar un peso más Ya si quieren las fotos y todo eso pues obviamente que sí Y pues vamos a ir al restaurante porque la verdad si tenemos hambresita Eso es algo que sí vale mucho la pena De que Cheljá por ejemplo es de 8 a 5 Pero normalmente la gente puede venir sin desayunar para que Pues entre a los restaurantes Y entre a desayunar Si es todo incluido Bebidas, obviamente Las que entren dentro del paquete Aquí está un restaurancito Imagino que este es en la tarde Este es más en la tarde Muy bonito, miren su estructura ¿Sí? Vean que hermosa estructura Ya están los Los bañistas y No tengo gente atrás de mí ¿Qué onda canal? Buenos días Buenos días ¿Puedo estar al restaurante ahorita para desayunar? Está con la vuelta cubrido Está uno Y el mexicano A la izquierda Ah, ok, gracias Voy a ver a cuál fue mi esposa Porque ya me dejó Bueno, aquí es un escáner Y allá te tomas la foto bien chirindongo Bueno, miren, esa parte es bien importante Porque pones tu Por lo que veía Todo es digital Yo había venido anteriormente No estaba como tan digitalizado como ahorita Ahorita pasas el código de tu brazalete Y guau Ya te tomas la foto ahí Aquí también hay otro Pero ya son sillas Y todo allá enfrente Miren qué belleza Donde puedes nadar ¿Sí? 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 Ray Station Ah, mi hijo de Snorkels Ah, pues aquí están las bebidas Al 100% Todo tipo de bebidas Refreses, drinks Todo Y Pues ya como podemos ver Ya está la gente Ahora sí que está Llenísimo Aquí es bufet ¿Sí? Es bufet Miren qué hermoso Y enfrente Miren la vista nada más Esta es la belleza de Checa Que no te puedes perder Si vienes O sea que hay que ahorrarle machín Para que Se pueda entrar Y bueno, mira Aquí está Lo que es leche Jujos naturales Hot cakes Pan francés Yogur Fruta Gelatina Huevitos Chilaquiles Frijoles Rincón mexicano Salsas Pansiti Monongu Wow Mononguito Pero bueno, los dejamos Y luego le grabamos